Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun, vamos a jugar unas cuantas partidas y estoy grabando chicos este vídeo justo después del otro, ¿vale? Es decir, que no me vais a poder decir las armas que queréis que me compraras de aquí porque todavía no he subido ni el vídeo, ¿vale? Así que tranquilos que en el próximo día, el próximo día, os traeré el vídeo con las armas que me digáis Ostras, ¿esto qué es, tío? Joder, qué ganas tengo de que me digáis algún arma, me da igual Aunque me digáis esto, me da igual, pero quiero una arma nueva, quiero que me digáis una para probar, tío Así que bueno, vamos a ver, vamos a jugar algún modo nuevo o algo, tío, porque no sé, o sea, es que me gusta todos contra todos Eso ya lo sabéis Mira, batalla por tiempo también me dijisteis que era bueno porque subías muy rápido de nivel Pero tengo entendido que esto es gente contra enemigos, ¿no? En plan, por ejemplo, la otra vez que jugué me salieron muñequitos del Five Nights at Freddy's, ¿no? Así que vamos a ver, lucha por equipo me gusta porque hay mucha gente y nos podemos dar de hostias con el francotirador Y además hay mapas que nunca he jugado, chaval, y me gustaría verlos Así que creo que vamos a jugar por equipo, pero es que a muerte me gusta, pero es que no hay gente jugando A ver, pero chicos, ¿por qué no hay gente jugando a una muerte? Es que no lo entiendo Mira, el bosque de Slenderman Vamos a ir al bosque de Slenderman y vamos a jugar a muerte Y voy a reventar a todo el mundo De hecho, voy a quedar el primero Atentos Siempre digo eso, pero en realidad cuando lo digo es cuando no quedo el primero Tío, muy poca gente, que se rellene todo A esto me refiero, chicos, ¿no va a entrar más gente? No Yo creo que no Mira, aquí está todo el mundo viciado, pero no Tres personas no voy a jugar, tío Esto es lo que no me gusta No sé si es que son las horas que estoy grabando ahora mismo A las horas que estoy grabando Son como las 8 de la mañana Que sí, va a ser eso en realidad Joder, pues claro que sí O sea, Enrique ¿Qué esperas? Es decir, estamos a fin de semana O sea, estamos entre semana Día de instituto en España Son las 8 y están en el Instituto del Mundo Y en México son Buah O sea, esto pronto O sea, están durmiendo Y tú quieres que aquí haya gente Claro, claro, claro Vamos a ver, vamos a jugar a la botella No lo sé, por equipo Vale, va Vamos a por equipo El laboratorio del área tal A francotirador otra vez No Pero me gusta mucho Vamos a ir a la casita esta A la cocina, ¿vale? En por equipos Puede ser interesante Es un mapa muy pequeñito Y con el franco puede estar guay Y si hay mucha gente Exactamente Estos buscaballos, chicos Mucha gente Atentos Está Hulk por aquí Diciéndome Oli Y yo le voy a decir hola Se lo voy a decir en otro idioma En el idioma De que voy a morir yo Atentos Que muero Vale Se me ha ido la cabeza Así que atentos Que enseguida Es que el respawn está muy loco Mira, mira Está apareciendo un tío aquí Hay un fantasma por aquí A ver El mapa es muy corto, ¿vale? Es muy pequeñito Mira Hulk El que me ha matado antes Ahí está ¡Oh! ¡Dios! ¡Pero cuánta vida tiene ese tío! ¿Lo habéis visto? Mira, mira, mira Mira, mira Uno muerto Este se ha hecho invisible Se ha hecho invisible Pero ha muerto, creo A ver, a ver, a ver Ese es bueno Vale, hay alguien ahí arriba Muerto ¿Lo he matado yo? Ha sido asistencia Mira, mira, mira Mira Hulk Voy a matar esto La torreta Vamos a matarle a Hulk La cabeza Estoy, chicos Otra vez jugando a Franco Pero es porque este mapa Básicamente me pide eso O sea ¡Ey! ¿Habéis visto eso? Tiene una acá Las acá me gustan un montón, tío Lanzo una granada por ahí ¡Eh, tío! ¿Dónde lanzo la granada? Mira ese, mira ese ¡Buah, tío! Claro, todo el mundo está con... ¡Ostras! Ahí tengo un montón de gente Uno muerto Y... Otro muerto Vale, chicos Lo único malo es Que voy a estar todo el rato Utilizando esa arma Y yo quiero utilizar otras armas Como estas, por ejemplo ¿Vale? No, salta, 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 salta Que me caigo O sea, vale Si tocas el suelo Estás muerto No puedes tocar el suelo, chicos ¡Ey! Qué rápido ha aparecido Y ha aparecido pronto, ¿no? Vale, vamos por aquí Vamos por aquí ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Uh! ¡Mira ese, mira ese! Se ha tirado Vale, kill ¡Uf! Asistencia ¡Ey! ¡Qué guapo, tío! Poder pasar de estantería en estantería De irse por los sitios Está muy OP eso Me gusta, me gusta Mira Mira este, mira este con el prototip ¡Ey! ¡Y me ha ganado! ¡Y me ha disparado con el prototip en marcha! Eso es un polo, chaval Los demás son tonterías Vale Ese tiene un arma buena Ese me va a reventar Ya estoy y me va a reventar Tiene un arma rara Lanza ondas amarillas ¿Veis? Yo lo sabía Ese tío tiene ondas amarillas, tío En el arma Y yo no paro de moverme Parezco un manco No sé lo que está pasando Antes jugaba bien Y ahora jugaba raro ¡Ostras, qué guapo! Esta parte Nunca la había visto Es una especie de estantería por dentro Tío, me estoy emocionando Me está gustando Vale El que está ahí Voy a matarlo con esto Porque No voy a poder matarlo de otra forma Uno muerto Mira el del prototip, tío Qué pesadito el del prototip Muerto, vale Ya me ha matado el del prototip, chicos Porque me está haciendo la vida imposible Así que lo que vamos a hacer ahora es ¡No! ¿Pero para qué salto? ¡Hostia! Que me ha salido bien Vale Me ha matado a ese Lo he matado yo, tío Me han dado asistencia O no me han dado nada Creo que no me han dado nada, eh Mira ese Ese chaval juega bien, eh Ese chaval juega bien Porque está saltando Disparando al mismo tiempo Tiene un... No sé, o sea Lo he visto y creo que juega bastante bien Vale, atentos ¡No! ¡Dios! ¡Qué pedazo de bola! Ey, está quedando bastante guay la partida, eh Estamos bastante... Joder, que me he caído el suelo Estamos bastante igualados Me está gustando, tío Así sí Me gustan las partidas Vamos a matar las galetas por aquí Y a ver si ese lo mata a alguien Aunque sea Asistencia, tío Vale, lo he matado yo o no No me ha dado nada, tío Vale Me está gustando el nivel Me gusta ¡Derrota, tío! ¡Y nos han matado! Menos mal que me quitan poquitas coronas Tampoco me quitan muchas Pero hemos... Hemos muerto, tío Hemos perdido He quedado al primero Pero eso da igual Hemos perdido, tío Me hubiera gustado ganar Bueno Vamos a irnos ahora aquí Yo creo que aquí habrá mucha gente En la piscina suele haber un montón de gente Así que... Eso digo yo Vamos No sé, es un mapa que hay mucha gente ¿No? Normalmente yo siempre que entro a la cocina ¿Veis? Gente normal ¿Vale? O sea, no está mal Vale Pues vamos a cambiarnos de arma Porque este arma En este sitio como que no Mira, mira, mira Bien Asistencia al menos O sea, no es que me conformo con eso O sea, lo digo en serio Al menos una asistencia Mira, matamos a este que se ha quedado Vale Ese se ha ido del servidor o algo Este no... No podemos matarlo Algo ha pasado No, compañero No dispares que no se puede ¿Qué está pasando, tío? No... ¿Otra vez la gente se ha ido cuando yo entro? ¿Será por mi conexión o algo, tío? Yo qué sé No sé lo que pasa ¿La gente se pira o algo? Es que no la encuentro ahora Mira, ahora está por allí Eh, tío ¿Qué me dices? Mira, aquí hay un tío Vale, vale Lo estoy matando, estoy matando Lo estoy matando Este invisible, este invisible Este invisible Dios Joder, tío Ya me ha matado Uff Vale Este tío va a salir por aquí Míralo Está aquí Está con un arquito Yo me lo cargo Ah, no Que mando asistencia, tío Quieres dejar de quitarme las muertes Mira, win todo Vale Este invisible, chicos Atentos, tío Y no le damos ni una vez invisible ¿Qué me dices? A ver, ¿es invisible o antidaño? Porque no entiendo, tío Joder Mira ese por ahí Ahora sí que está entrando gente Menos mal Ahora sí, ahora sí, ahora sí Es que por un momento no había nadie, tío Y eso no me mola, eh A mí me gusta que haya gente Ey, tío, la gente ¿Por qué toma tantas pociones de esas, tío? Vale Bueno, me han disparado por aquí Sí El ninja este, samurai este Con un trabuco Tranquilo Ya te disparo yo de aquí Tranquilo, 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 tranquilo Oye, chicos Creo que me ha dado mal la conexión o algo, ¿no? Porque estoy disparando Estoy matando Pero no me está marcando nada, creo Ni siquiera existencias No sé qué está pasando Es una partida muy rara ¿Os imaginas que se me ha ido la conexión o algo? Vale, este es un tío invisible Que se cree Joder, tío Qué pesaditos son Me cago en todo Vamos a pillarnos La prototip Ay, la prototip, digo yo La ballesta No, la ballesta no, tío Si no mato ni con estas Voy a matar con la ballesta O sea, pero estoy borracho ¿Qué pasa? Me está agobiando ya el tío ese del fuego, eh Me está agobiando un montón Ah, vale Que aquí te pones pociones de invisibilidad Porque te tocan el mapa En plan automático O sea, en plan random Qué guapo, tío No lo sabía ¿Desde cuándo? Toma, me mató a ese ¡Uh! ¡Victoria! Ahora sí que hemos ganado, chicos No he quedado al primero Pero hemos ganado Es lo importante Me han dado puntitos Y no sé Ha estado bastante guay Me ha gustado, me ha gustado Aunque me ha gustado más la otra, eh Vale, chicos Vamos a entrar aquí un momentito Y vamos a ver si hay gente jugando Si hay un montón, aunque sea, tío Este mapa me gusta, ¿vale? Es por equipos Este mapa me gusta, la verdad Y me gusta este modo de juego, tío Equipos Obviamente me gusta más Todos contra todos Porque puedes ir más a por la peña Es más de matar Eso me gusta un montón Pero no sé, tío Esa arma que llevaba el tío ese ¿Cuál era? Me estaba lanzando rayos Está muy guapa Vamos a cambiar a esta arma Y vamos a intentar ver Si matamos a alguien desde aquí He fallado el disparo, obviamente He matado a ese He matado a este Su respawn lo estoy reventando, ¿vale? Me están disparando desde el cielo He matado a ese Mira, había un arma de la prototip En un cartel ¿Qué curramiento? Uy, he fallado ¡He fallado, tío! Y tengo que cargar el arma ¡Uh! Bien Oh, le disparó Pero no lo he matado, tío Tío Deja de moverte, anda Si no se mueve Ahí, ahí estamos Ahí estamos Vale, pero he gastado un montón de balas Y voy a estar muerto en tres segundos Vale Les estamos reventando el respawn Tío, ya quedan segundos Solo para que se acabe la partida Quería más, tío Quería más Quería más tiempo Que me emocione un montón Joder, tío Con lo que me gusta este modo de juego Y encima he entrado en una partida Donde estábamos ya perdiendo ¡Joder! Eso es lo que no me gusta, tío Pero bueno, es normal Tampoco vamos a morirnos Y bueno Vamos a salir hacia atrás, chicos Y nada Por cierto Ya que me dijiste Es un poco lío Porque estoy grabando los vídeos seguidos Porque me gusta mucho el juego Pero bueno Ya que me dijisteis en los comentarios Del otro vídeo ¿Vale? Ya que os dejé en los comentarios Qué arma pillarme de aquí Que os voy a hacer caso Tranquilos Yo leo todos los comentarios Y los contesto todos Os haré caso También decidme Qué arma me pillo de aquí ¿Vale? O sea, no sé Y da igual el dinero, chicos Tranquilos Y me voy a comprar O sea, me decís las armas que queráis Y me pillo monedas de aquí Y ya está Así que tranquilos Yo me refiero a una que os guste ¿Vale? Y tampoco digáis Pues esta es la mejor Tranquilos Que esa la voy a tener ¿Vale? O esta la voy a tener Tranquilos Simplemente la que más ilusión os haga Como las flores Como esto No sé La que más divertida sea para hacer un vídeo ¿Vale? Así que nada Igual que la de apoyo Me refiero también a lo mismo ¿Eh? Apoyo a lo mismo Obviamente esta la voy a tener O esta O estas ¿Vale? Pero si os gusta esto O os gusta esto Verlo en un vídeo Me lo decís Y me la pillo ¿Vale? O sea, no lo mejor Me refiero a lo que mole más para un vídeo O lo que os gustaría ver ¿Vale? No a lo mejor Lo mejor ya sé lo que es Lo más caro Y me lo pillo O casi casi lo más caro ¿No? Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo chicos Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho 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 Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao